El Ministerio de Educación ha recibido 436 denuncias contra maestros. Estas por acoso sexual, psicológico y maltrato hacia los alumnos. El 79% de las 436 denuncias han sido por acoso sexual y psicológico en los centros educativos por parte de los propios maestros. Estas denuncias lo que se hace es que hay un grupo específico en el ministerio a nivel central que le da seguimiento dependiendo de qué dirección departamental es y se hacen las denuncias correspondientes a su vez al ministerio público cuando eso es lo que corresponde o a donde corresponde y se les da seguimiento en cada dirección departamental. Por las denuncias se han sancionado algunos docentes. Lo primero que se hace al maestro antes de la sanción, porque usted sabe que es un proceso, es separarlo de la escuela. Si es una, pues depende de cuál sea la denuncia, se separa mientras está la investigación y cuando la investigación ya nos dice que efectivamente se cometió la falta, entonces ya legalmente se le separa del cargo. Personalmente del Águila dio seguimiento a dos de las más de 400 denuncias. Porque la denuncia vino a mi persona y era en una escuelita en donde habían malos tratos, pero en realidad a todas tenemos este grupo que yo le digo con una reunión casi mensual en donde nos hacen un resumen de qué es lo que ha pasado y cuál ha sido el seguimiento a ellos. Para denunciar cualquier anomalía en los centros educativos, tienen tres opciones. A través del servicio de quejas de cualquiera de las cuatro direcciones departamentales. En la página web www.mineduc.gov.gt. A través de la línea telefónica 1503, sin ningún costo. Por una Guatemala en paz. Es Límel Garejo. Y la construcción de la sede departamental de educación en Jutiapa tiene dividida la sociedad del departamento. La semana pasada los consejos de desarrollo rechazaron la obra y hoy un grupo de maestros marcharon exigiendo a las autoridades continuar con el proyecto. Maestros marcharon hoy en Jutiapa para exigir la construcción de la sede de educación con un valor de 5 millones de quetzales y demandan que se ejecute la obra en el casco urbano. Honestamente yo pienso que los cocodes están siendo manipulados. Ellos se hubieran opuesto en el momento que el consejo departamental de desarrollo hizo la propuesta para que se apartaran 5 millones de quetzales para construir la dirección departamental. El magisterio y la educación en nuestro departamento necesita tener un edificio propio que reúna las condiciones necesarias. Todo lo que sea de beneficio para la comunidad pues siempre es bienvenido. Yo no estoy muy enterado cuál ha sido el problema que ha existido entre la mancomunidad y el señor gobernador. La priorización de este proyecto divide a los cocodes con el magisterio. Se oponen a que los recursos del CODEDE sean incluidos en una sola obra. Nosotros como mancomunidad de cocodes estamos alegres porque verdaderamente el pueblo sigue unido contra un proyecto que ni siquiera tiene el terreno. Desde ahí ya se inició a violar porque para venir y solicitar ese dinero de los consejos de desarrollo ellos ya tenían que contar con el terreno. Por una Guatemala en paz desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwén Pérez. Y más noticias, los fascículos educativos que publica Prensa Libre han crecido. Las publicaciones no solo son para nivel primario, diversificado y básico. Ahora también cuentan con guías para universitarios y docentes, las cuales responden al currículo nacional base del Ministerio de Educación. Por ello los folletos educativos fueron entregados a la ministra del ramo. ¿Quién conoce Prensa Libre? ¡Yo! A ver, ¿quién ha encontrado cómo se llama el muñequito que nos ha dado lecturas por mucho tiempo? De esta forma los alumnos de la Escuela José Miguel Paz con celos interactuaron con la ministra de Educación, Cintia del Águila, quien les explicó sobre los folletos educativos que se publican en Prensa Libre los martes y miércoles. Del Águila recibió la nueva colección educativa Yo Leo y Guía Docente, que Prensa Libre publicará en el transcurso del año, de manos del director editorial de Prensa Libre, Miguel Ángel Méndez Cetina, y el director de operaciones de Energuate, Daniel Fernández. A su vez, Del Águila donó el material a la Escuela Oficial Urbana Mixta José Miguel Paz con celos. Lo que se necesita más en nuestras escuelas, sobre todo las escuelas más alejadas y aún en las cercanas, son materiales de calidad de lectura. Y esto es lo que posee la serie que produce Prensa Libre. El trabajo que hace Prensa Libre en el tema de la educación solo responde a la claridad conceptual que tenemos acerca del valor de la educación. Los productos de Prensa Libre se han desarrollado en función de las metas que tiene el Ministerio de Educación. Esto es muy necesario porque armoniza la estrategia de Prensa Libre con las estrategias de la educación nacional. También Prensa Libre cuenta con otras publicaciones educativas. El viernes se publica PreU, que mejora la lectura a nivel básico y diversificado. También se publica guía docente con 32 suplementos que actualiza a los maestros. El material está desarrollado de manera pedagógica y didáctica con asesoría precisa, respondiendo a las actividades curriculares del Ministerio de Educación. Por una Guatemala en Paz, Slim Elgarejo. En otros temas desconocidos dispararon contra la residencia del abogado Víctor Hugo Barrios Solares, ubicada en la zona 3 de Misco. Barrios Solares es el abogado de José Rubén Zamora. En el caso de los gobernantes Pérez y Valdetti contra Zamora, presidente del diario El Periódico, se informó que el hecho ocurrió en horas de la tarde y no se encontraba nadie en dicha residencia. El jurista se dedica a casos mercantiles y el único caso complicado es el de Zamora. El afectado presentará las denuncias correspondientes por este atentado. Cuando volvamos con de los patrocinadores, la fiesta del Carnaval de Mazatenango ya está cerca y llegan a reinas de belleza. Y al cierre el segmento más esperado y también malvado de la televisión, vienen las inolvidables de la semana. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!